A continuación, les hablaré acerca de una identidad cultural con la cual se caracteriza el municipio de San Bartolo Tutotepec. Uno de los carnavales más tradicionales del estado de Hidalgo es el carnaval que se celebra en San Bartolo Tutotepec sobre todo por una fusión trascendente de culturas. La música, las tradiciones, los hábitos culturales, la gastronomía y la indiscutible presencia ancestral de la cultura huasteca es evidente, además de que esta región colinda con territorios considerados huastecos como lo son en estados de Veracruz y de Puebla. El carnaval es una fiesta que dura 15 días y está ligada con las festividades del 2 de febrero Día de la Candelaria y la Feria del Municipio en honor al Señor de la Salud. Por lo cual, es un momento importante para la población de las comunidades y barrios de San Bartolo Tutotepec. En cada una de ellas, en donde predomina la cultura indígena otomí, se organiza tanto el festejo, en donde los habitantes se disfrazan para salir a bailar, como la ceremonia religiosa, la cual se ofrece al Señor de Chalma, quien es el santo patrono de la fiesta, además es importante dar de comer y de beber a los participantes, para lo cual se preparan tamales, mole, entre otros platillos. Todo lo anterior es responsabilidad del Capitano Mayordomo, quien asume tanto el liderazgo de la organización y es quien debe pagar todos o la mayoría de los gastos, entre los que se tienen en cuenta son la contratación de los fríos de guapango y una banda de viento, además de los altares, flores, el palo volador y sus danzañas. Justamente el palo volador es un elemento importante en la ceremonia del carnaval, se cree que es una especie de puente entre el cielo y el inframundo, por ello es venerado durante las ceremonias religiosas, se le hacen ofrendas desde el momento en que es enterrado, se pasa el humo de incienso y copal y los danzantes disfrazados se reúnen alrededor para bailar y así espantar al Señor del Mar. El lunes como se acostumbra en esta festividad carnavalesca, las comparsas de hombres disfrazados que provienen desde la cuna del carnaval que es en la comunidad de Pie del Cerro se hacen presente en la cabecera municipal de San Bartolo, Tutotepec. Asimismo hacen presencia las comunidades como San Miguel, El Maboro entre otras cercanas al municipio, las cuales son encabezadas por sus capitanes, unos llegan a caballo y otros a pie, un nutrido y colorido grupo de hombres disfrazados que al compás de la música de bandas de viento y tríos de huapango hacen toda clase de bullicios.